Hubo una escenificación de la manera de cómo los elementos policiales entraron a la finca donde se encontraban y todo esto que se ha dado a llamar en los medios el montaje televisivo generó a su vez una gran cantidad de material en video y en audio. La cuesta de exposición sin demora, insisto,